San Marcos se reactiva Con mucha emoción y buena actitud se llevó a cabo la carrera Universidad Nacional Mayor de San Marcos 7K la primera en realizarse después del confinamiento debido a la pandemia Organizada con motivo del 472 aniversario de nuestra universidad esta carrera reunió a toda la comunidad sanmarquina para poner a prueba su desempeño físico en estos 7 kilómetros recorridos dentro de la ciudad universitaria Ha organizado la Oficina General de Bienestar Universitario conjuntamente con la OFD y con el apoyo de la Oficina General de Recursos Humanos, el Centro de Salud Comunitaria y las Oficinas de Salud Física de las Unidades de Bienestar de las Facultades Lo que queremos es potenciar la actividad física en nuestra comunidad universitaria Esta vez se ha abierto la posibilización para toda la comunidad universitaria estudiantes, trabajadores, docentes, inclusive para las personas con habilidades diferentes que van a participar de esta carrera tan importante La actividad deportiva es uno de los puntos muy importantes para inclusive tratar el tema de la salud mental ver el tema del bienestar universitario, del bienestar de un trabajador y es la primera que estamos haciendo después de haber vivido una emergencia sanitaria y estamos reintegrando a toda la comunidad, reintegrando a esta actividad y San Marcos siempre va a marcar una pauta en lo que significa el desarrollo social y emocional de todos nuestros trabajadores Acá hay trabajadores, hay estudiantes, hay egresados y como ve, es una acción conjunta de diferentes áreas Después de unos 20 minutos aproximadamente empezaron a llegar los primeros puestos quienes fueron premiados con sus respectivas medallas Y bueno, feliz, feliz de haber ganado Yo pertenezco a la selección de atletismo de la universidad y bueno, normalmente mi prueba son 800 metros y 400 metros pero también nos preparamos con entrenamientos de series largas, de resistencia y eso es lo que me ha ayudado a poder ganar el día de hoy Estoy muy feliz y gracias por organizar esta gran carrera Universidad Nacional de San Marcos Es la primera vez que corro, pero sí, siempre corro en otras carreras y es la primera vez que corro acá en la universidad Me pareció bonita la ruta Muy buena, agradecida, emocionada, ¿no? Yo me siento sanmarquina también por mi hijo Siempre acá desde que ingresó, tengo sobrinos también sanmarquinos y emocionada y agradecida, buena organización Desde RTV San Marcos felicitamos a todos los ganadores de la carrera UNMSM 7K y asimismo agradecemos a los participantes como a las autoridades y voluntarios sanmarquinos que hicieron posible este evento Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo